Bienvenido a un nuevo vídeo de Far Cry 3 en el cual enseñaré a cómo crear una pistolera sencilla La pistolera sencilla lo que nos permite sería llevar otro arma A día de hoy yo tan solo tengo un arma, fijaros que lo tengo todo desbloqueado, o sea, desbloqueado, bloqueado mejor dicho Y bueno, para crear la pistolera sencilla simplemente le damos a Start Cuando estemos en Start le damos a Creación y aquí en Creación donde pone Mochila Le damos a Pistolera de Armas y aquí ya podemos crear la pistolera sencilla Que simplemente necesitamos una piel de cabra, que yo en este caso ya tengo la piel de cabra Y bueno, ahora simplemente le damos a Crear Y si nos fijamos ya podemos llevar otro arma más, que sería el hueco que se ha desbloqueado sería este hueco 2 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis alguna duda o lo que sea ponédmela en los comentarios Así que hasta la próxima, adiós